Abróchate el cinturón, amigo. Tu vida está a punto de empezar. ...el rostro nacional de la depresión. Eres el rostro nacional de la depresión. ¿Sí? Este rostro. No, Bojack. Ya, ya basta. El que está mal en todo esto eres tú. No es el alcohol, las drogas o cualquiera de... ¡Esposo de nadie! Bueno, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó, Bojack? Lo mismo que pasa siempre. No me conocías. Te enamoraste de mí. Y ahora me conoces. ¡Padre de nadie! Que sepamos. Un gran comediante, actor, alcohólico empederdido, un talentoso manipulador y un estúpido pedazo de mierda. Las malas que te pasaron en tu carrera o cuando eras niño. Eres tú. ¿Cómo ser, Dayan? No mejora ni se hace más fácil. No puedo seguir mintiéndome, diciéndome que voy a cambiar. Soy veneno. No, ya. Yo vengo de veneno. Tengo veneno dentro de mí y destruyo todo lo que toco. Ese es mi legal. No. No hay nada que pueda hacer, Bojack. No soy real. Nada de esto lo es. ¿Y qué hago ahora? Bojack, no importa. Bueno, si no importa, al menos puedo quedarme hablando contigo.